¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy nuevamente una nueva colaboración con los chicos de KFAN que agradezco profundamente que me sigan bancando, la verdad están bancando muy fuerte así que un saludo cracks y muchas gracias Como muchos saben KFAN es una página que se especializa en la venta de claves de software al mejor precio, seguro, legal, sin ningún problema En ella van a poder encontrar claves de Windows 10, Windows 11, algún otro programa, Microsoft Office, etc De más está decir que todos los links van a estar en la descripción con su respectivo código de descuento Así que si alguna persona quiere comprar alguna clave en esta página me ayudaría un montonazo que utilicen el link que voy a dejar en la descripción Y bueno, ya saben que para comprar es muy sencillo gente, les voy a estar mostrando cómo funciona La página es muy sencilla gente, como ven acá tenemos lo que sería todo Windows, o sea Windows 10 Tenemos Windows 11 Y lo que yo les recomiendo, supongamos que tienen algún amigo, familiar, etcétera Que también quiere una clave de Windows para que ya le quede para siempre Pueden comprar en vez de una clave de Windows, compran dos claves o compran cinco claves Lo que ustedes quieran gente, un máximo de cinco claves pueden comprar Pero como ven una clave sola vale por ejemplo 7.59, después 12.43 Mientras más claves compran mayor es el descuento entonces es como un buen negocio al fin y al cabo Lo mismo con Microsoft Office, ahí ya aparece el código de descuento también Que si no me equivoco, no sé si ya está preaplicado o no, ahora lo vamos a ver Si no igual ahora lo vamos a poner para que vean cuál es el precio final que queda de cada clave Acá tenemos lo mismo gente, Microsoft Office pueden comprar tanto ya sea una clave, dos clave, tres clave y hasta cinco clave Obviamente mientras más claves compran, como ya les dije, mayor es el descuento Para comprar es tan sencillo como elegir por ejemplo, en este caso vamos a comprar una clave de Microsoft Office 2021 Ponemos donde dice Bui o comprar Como ven acá nos aparece el precio gente, 72.81 dólares Pero bueno, ahora vamos a poner agregar al carrito y le ponemos el código de descuento Que ahora lo voy a estar dejando en pantalla Y como ven acá en el apertado de código de descuento vamos a poner el código BD62 Para obtener un 62% de descuento Como ya dije, todos los links voy a dejarlo en la descripción junto con el código de descuento Que obviamente les recomiendo que lo utilicen para tener un buen descuento Y que les quede un precio obviamente más barato En este caso de 72.81 pasamos a 27.67 dólares gente Una clave de Microsoft Office 2021 profesional Así que espectacular, papá ese descuento Después es tan sencillo como proceder al pago Y acá básicamente rellena, ponen su email obviamente Donde le van a mandar la clave de lo que sea que compren Ya sea de Microsoft Office, de algún otro programa O la clave de Windows, tienen que poner su email Acá datos personales Y yo recomiendo gente para pagar que elijan CBC Pay Que básicamente trabaja con Paypal Y bueno, hoy en día todas las cosas en dólares Y las compra por lo general con Paypal es mucho más fácil Luego pones pagar Y es muy práctico Así que yo les recomiendo que elijan CBC Pay En el caso de que quieran una clave de Windows Es exactamente lo mismo gente Elegimos, por ejemplo Vamos a comprar dos claves de Windows 10 Por ejemplo que yo quiero compartir una clave con un amigo Para que también tenga Windows para siempre Y no tenga que andar metiéndose en páginas piratas Rara, ponemos comprar Acá como ven gente El precio es de 24.86 O sea para dos PC Agregar al carrito Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy Pero vamos a poner el otro código de descuento Gente que es BD50 Que obviamente da un 50% de descuento Así que ponemos a aplicar Y como ven gente Las dos claves de Windows 10 Nos queda un total de 12.43 dólares O sea, regalado Recuerden que son dos claves Si lo comparten con un amigo Serían 6 dólares cada uno Gente Que los juegos de Play hoy en día O de computadora Bueno los de Play que están en dólares Cualquier jueguito vale 40, 50 dólares Acá con 6 dólares que ponga cada uno 6, 6, 12 Tienen una clave Windows Que le queda para siempre Que se actualiza a Windows 11, etc Me parece, creo yo Que un excelente precio Después volvemos a hacer lo mismo que hoy gente Ponemos continuar Acá vuelven a rellenar todos los datos El mail para que le manden la clave Y bueno, acá otra vez ponen CSP Y gente, pagan con Paypal Lo más fácil Y en caso de que no sepan Cómo activar el Windows Gente, les voy a estar dejando Un pequeño videíto Para que vean cómo se activa Activar el Windows Es tan fácil como entrar a mi PC O este equipo Volvemos a apretar equipo Después vamos a propiedades del sistema Esperamos un ratito Vamos más abajo Y ponemos cambiar la clave del producto Ahí ponemos su respectiva clave de Windows Ponemos activar Windows Y todo estaría espectacular Y como les dije gente También en KeyFan Pueden encontrar aparte de claves de Windows Y claves de Microsoft Office Pueden encontrar algún otro programita Gente, acá hay algunos combos En caso que quieran Windows 11 más Microsoft Office Etcétera, etcétera Acá hay programas de computación también Hay un poco de todo Gente que les muestro Por si también les interesa Pero bueno Yo en este caso Me concentré más en lo que sea Microsoft Office Y Windows 10 Que bueno Son lo que más salen Lo que más se ven Y hasta acá el video de hoy Gente, muchísimas gracias Nuevamente a los chicos de KeyFan Por seguir bancándome La verdad que Me están bancando Muy fuerte Así que les agradezco Y también les agradezco a ustedes Porque bueno Si ellos me bancan Es gracias al apoyo de la gente Y bueno Y de mi suscriptor Así que muchísimas gracias A todos gente Recuerden todos los links En la descripción Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!